El Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud de Morelos, fomenta durante esta celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna a continuar con esta actividad, incluso cuando se tengan madres positivas a COVID. Es necesario para esta actividad realizarlo con lavado de manos de manera frecuente y también la utilización de cubrebocas. Es importante limpiar superficies y aplicar alcohol gel antes de tocar a los bebés. No dejen de dar lactancia materna. Es una actividad que fomenta un crecimiento y desarrollo adecuado para nuestros bebés.